¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para evitar es muy importante escoger tu aceite. En este caso yo escogí el aceite de oliva que no es ni virgen ni extra virgen de Soriana porque tiene muy buena calidad que me da el punto de ebullición que estoy buscando. Ahora vamos a llenar la mitad del sartén con nuestro aceite. Y antes de empezar con nuestro porterhouse, vamos a agarrar unos tres dientes de ajo ya pelados y unas cuatro ramitas de romero. Y ahora vamos a colocar nuestros ajos y nuestro romero también. Hay que tener cuidado que no los fría. Y ahora sí, vámonos a nuestro porterhouse. Este porterhouse lo compré en Soriana. La verdad es que, véanlo, está increíble. Tiene un buen marmoleo que viene siendo la grasa que está intramuscular y también su filete es del suficiente grosor. Ahora sí, vamos a sazonar el corte. Les quería platicar que todos estos productos los compré en Soriana. La verdad es que fue muy fácil. Ingresé a superentucasa.com.mx, me registré, puse mi código postal, hice mi lista de productos y me llegaron a mi casa. O también lo puedes recoger en la tienda más cercana. Y una vez que ya tenemos sazonado nuestro porterhouse, con mucho cuidado lo vamos a colocar en el aceite. Y vamos a estar bañando de aceite caliente el porterhouse por todos lados. Y así lo vamos a dejar unos siete minutos más o menos y regresamos a voltearlo. Vamos a revisar nuestro porterhouse. Ya está listo para una volteadita. Vean, ahí va adquiriendo los saborcitos del romero, del ajo. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir bañándolo con el mismo aceite que estamos utilizando. Cerramos otros cinco minutitos. Vamos a revisar cómo va ese porterhouse. Se está viendo muy bien, vean ese colorcito. Ahorita falta sellarlo a fuego directo. Esto ya lo podemos ir sacando porque vamos a buscar un término medio. Hay que quitar el sartén para volver a colocar la parrilla y sellarlo por último en el asador. Así es que con unos guantes de calor vamos a retirar el sartén a algún lugar seguro. Colocamos más carbón encendido en la parte de en medio, nuestra parrilla y ahora sí vamos a sellar el porterhouse. Unos dos o tres minutitos nada más a que se selle y volteamos. Vamos a voltear otros dos minutitos. Vean ese color caramelo que andamos buscando. Excelente. Otros dos, máximo tres minutitos para sellarlo. Y con eso está más que listo, señores. Vamos a ver. Vamos a ver ese otro lado. En color está increíble. Y en temperatura también. 130, 133. 134, andábamos buscando un 135. En lo que lo sacamos y reposamos nos da unos 3, 4 grados más. Así es que vamos a dejarlo tantito aquí a que repose para que se puedan redistribuir todos esos jugos. Ahora sí, ya que acabo de reposar, vamos a darle un buen corte y a probarlo. Y con un guante de calor, vamos a agarrar este porterhouse y a seccionarlo. Lo primero que vamos a sacar es el New York. Vean ese término, es el término que andábamos buscando, un término medio. Vean esa jugosidad. Ahora, la parte más suave y magra de todas, el filete. Y ahora al New York. Ahora sí, grileros, ahí tienen un porterhouse confitado, con lo mejor de dos mundos. La suavidad del filete y la firmeza del New York. Te toca a ti. Agrile a raza. Agrile a raza.